La iniciativa Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que posiblemente apruebe la Asamblea Nacional de Nicaragua, podría ahuyentar la inversión extranjera, a juicio del economista Eduardo Solórzano. Esta iniciativa de ley se controla más el Estado al sector privado y al inversionista privado, aleja toda posibilidad de una inversión y dificulta que salgamos de la crisis social, política y económica que vive Nicaragua y que sufre el pueblo de Nicaragua. Para el jurista José Palé, la ley tiene como objeto ejercer mayor control sobre los empresarios y vigilancia a los ciudadanos que reciben dinero del exterior, condición que a su juicio tendrá efectos económicos. Va a afectar más a todos los nicaragüenses, hasta el simple ciudadano que recibe una remesa, al simple ciudadano que por enfermedad recibe una ayuda de sus familiares en el extranjero. La economía que nos está dejando Ortega es una economía en recesión. Sin embargo, funcionarios del partido oficialista Frente Sandinista, como William Grigsby, justifican la aprobación de la ley, por considerar que las organizaciones o personas naturales que reciben fondos del exterior no corresponden a los intereses nacionales. ¿Qué tiene que estar haciendo? Un nicaragüense poniéndose al servicio de una potencia extranjera para un acto de injerencia en Nicaragua. Si eso no es ser agente extranjero, ¿qué cosa es entonces? La propuesta de ley será discutida en la Asamblea Nacional, donde se cree que será aprobada por la mayoría oficialista. Donaldo Hernández, Osteamérica, Managua.